¿Es posible hacer arte de experiencias traumáticas? Para esta artista lo fue. Louis Bourgeois nació en Francia en 1911. Su situación familiar fue tormentosa por las infidelidades de su padre y la enfermedad de su madre, a quien cuidó hasta su fallecimiento, provocando a Louis una depresión de la que decide romper vínculos con su familia e irse a Nueva York. A partir de entonces, se consolidó como artista plástica interesándose en la escultura y el grabado. Tras la muerte de su padre, Bourgeois comenzó a crear figuras inquietantes relacionadas con traumas y recuerdos. Entre sus obras más destacadas están La destrucción del padre, Arco de histeria y Mamá, que muestra a la araña como madre depredadora y tejedora. Louis falleció en 2010 a la edad de 98 años sin dejar de trabajar e investigar hasta los últimos días de su vida. Su obra, basta y llena de matices, es una influencia para artistas contemporáneos.